Y desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, pues comenzó la implementación de esta política antimigratoria. Las deportaciones de cientos de conacionales, quienes por años habían tenido su origen, su residencia en Estados Unidos. Pero no nada más es el hecho de trasladarnos nuevamente a México. ¿Qué está pasando con la vida que dejan allá en Estados Unidos? Las casas que han comprado, sus cuentas bancarias. Todo eso se perderá una vez que salen de la Unión Americana. Y para hablar más acerca de este tema y, por supuesto, las propuestas que tiene el gobierno mexicano para apoyar a los conacionales que enfrentan este tipo de situaciones, se encuentra en la línea telefónica Mario Di Constanzo, quien es presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Wendy. Un saludo aquí a todo tu auditorio. Gracias, Mario. Pues sí nos llamó mucho la atención esto que tú decías. Peligran hipotecas de mexicanos en Estados Unidos por deportaciones. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, mira, lo que venimos haciendo es un trabajo de información a los migrantes de las medidas que tienen que adoptar para proteger su patrimonio. Y citaba yo este ejemplo. Existe información, tenemos datos, que en este momento existen 1.4 millones de hogares de mexicanos que residen allá y que estos hogares se están pagando mediante algún tipo de hipoteca. Si nosotros multiplicamos este 1.4 millones de hogares por 133 mil dólares, que es el valor promedio de estas casas, de estos hogares, pues tenemos que estamos hablando de un patrimonio de una cartera de poco más de 160 mil millones de dólares. A esto, en todo caso, habría que añadirle sus créditos en tarjetas de crédito, sus créditos de auto. Muchos tienen pequeñas empresas que son muy productivas. Es decir, los migrantes mexicanos allá tienen una vida económica activa y productiva. Y luego, entonces, ¿qué va a pasar si los deportan? Si los deportan, pues están en peligro esas casas, ese patrimonio, esas carteras. Hay 5 millones de mexicanos con cuentas de banco allá. Por eso es que la Conducés, junto con otras dependencias, fundamentalmente el INE, las entidades exteriores, y otras del sector hacienda, hicimos un manual, una guía, a la que titulamos Más vale estar preparado. Y precisamente lo que se busca es que el inmigrante esté informado. Por ejemplo, que es deseable, que es muy bueno que hoy ya tengan, que tramiten un poder, un poder en Estados Unidos, un poder ante un abogado, ante un notario, para que le dé la representación a alguna persona de su confianza. Y en caso de que sean deportados, pues si están ante un crédito hipotecal, pues que ellos decidan, lo van a seguir pagando, no lo van a seguir pagando, que se traspaje, que se venda este bien. ¿Para qué? Para que no pierdan lo que han pagado. Porque si se deja de pagar, pues ahí los juicios de ejecución, los embargos, son muy expeditos. Y si bien es cierto que se embarga la propiedad, se puede rematar, y si sobra algo, se le devuelve al migrante, pues sí, pero no se le va a poder devolver si no tiene algún representante. Entonces, con este motivo se ha hecho esta guía. No solamente habla de los créditos, habla de cómo pueden abrir ellos una cuenta en México desde los Estados Unidos. Habla de cómo va a ser el menaje de casa, en su caso, si se quieren regresar. Estamos trabajando con el SAT para ver las otras disposiciones, si van a poder introducir su auto o no, si van a traer sus ahorros, por ejemplo, de las consultas, de la actividad que ha tenido la Conducet en los Estados Unidos, porque ya tenemos ventanillas de atención en algunos consulados que son operados estas ventanillas de atención por personal del consulado. Es decir, a la Conducet no le cuestan. Pues hemos estado captando estas inquietudes, y esta guía responde a ese motivo. Esta ya se ha estado promocionando y se ha estado distribuyendo ya en los consulados, y tenemos incluso una lada internacional por la cual pueden llamarle a la Conducet desde cualquier parte de los Estados Unidos, si me permite dar incluso el número, es 1-85-52-19-37-73, y es precisamente para ayudarlos a proteger su patrimonio en los Estados Unidos. Oye, Mario, pero bueno, si bien esta guía de más vale estar preparados es algo muy bueno, una buena acción que está haciendo el gobierno del país, pues también se tienen que hacer otro tipo de acciones. ¿De qué manera ustedes pueden participar con el gobierno de Estados Unidos para que en el caso de que las personas no les dio tiempo de leer este manual, que no les dio tiempo de realizar las acciones que ustedes proponen, pues sean deportados y quede su patrimonio, queden sus cuentas? ¿Cómo trabajar con el gobierno de la Unión Americana para que de una u otra manera, pues se le pueda retribuir, como tú bien lo dices, las ganancias por la venta de este inmueble, o en su caso, se les permita sacar los recursos que tienen en una cuenta bancaria de Estados Unidos? Mira, hemos estado en contacto con el CFPB. El CFPB es el equivalente a la conducción en Estados Unidos. Es el Consumer Financial Protection Bureau, que además en su página de Internet tiene algunos tips sobre el tema de embargo o el tema de cuando un bien no puede ser pagado. Estamos en contacto con ellos para brindar esta asesoría y para realizar el proceso inverso, que es importante. Es más complicado, es más largo, pero si alguien fue deportado y tiene, digamos, alguna historia financiera en Estados Unidos, llámese una cuenta, llámese este crédito hipotecario, el proceso que estamos sugiriendo es el inverso. Aquí se tramita un poder y se legaliza en los Estados Unidos. Estamos en contacto, por ejemplo, con nuestras delegaciones, en el interior de la República. Hemos solicitado, les he pedido a los delegados y sus delegados que se contacten con las oficinas o los institutos de migrantes de las entidades federativas para buscar dentro de las personas que han sido reportadas si alguna está en esta situación y poder asesorarlos en cómo realizar este procedimiento inverso. Estamos haciendo esto, estamos en contacto con estas oficinas en los estados y precisamente esto es para quien no tomó la previsión o no supo que pueda en un momento dado poder defender su patrimonio. Y por último, te preguntaría, las autoridades hacendarias aquí en nuestro país también nos estarán apoyando porque muchas veces llegan recursos del extranjero y les cobran ciertos impuestos que a veces los conocionales están viviendo esta situación de haber sido deportados y todavía llegar con sus recursos o los pocos recursos que tienen y que se les quiten aquí. Sí, lo que dices es muy atinado, precisamente hemos estado en contacto con el SAT vamos a sacar una segunda edición de este manual, de esta guía y precisamente pensamos incluir los términos y las bases en las que aplicarán o no aplicarán en tu caso las tarifas, los impuestos o los derechos en algunos casos se puedan pagar te voy a dar un ejemplo recientemente el SAT ya incrementó, digamos, la cantidad que puede ser introducida al país como un menaje de casa incluso se habla en este menaje de casa de herramientas de trabajo que pudiesen usar, utilizar o tener aquellas personas que estén reingresando al país o que por su voluntad decidan regresarse es muy importante considerar esto porque como te digo, muchos migrantes tienen una vida muy productiva allá tienen incluso negocios ayer yo veía una nota de Donald Trump en la que decía que va a cambiar el estatus o que quiere cambiar el estatus de las visas de las personas que van con permiso a trabajar allá pues para que no les quiten trabajo a los norteamericanos yo le recordaría a Donald Trump que hay muchos mexicanos que tienen empresas allá tienen negocios y le dan trabajo a norteamericanos entonces por lo menos que se haga un etreo a ver si de veras existe ese desplazamiento porque en el 2013 una de cada cuatro empresas nuevas que se formaban en Estados Unidos era de migrantes y una proporción muy importante era de mexicanos Pues Mario, te agradezco mucho por esta información y por supuesto pues vamos a estar muy pendientes porque pues apenas empezó lo que podríamos llamar cacería por parte del presidente estadounidense Donald Trump en contra de nuestros ponacionales de nuestros hermanos allá en Estados Unidos Y si me permites comentar rapidísimo hoy cumple dieciocho años a conducir adquiere la mayoría de edad y durante este tiempo hemos hecho trece punto cuatro millones de acciones de defensa más de dos millones de reclamaciones atendidas más de quince mil juicios de los cuales hemos ganado pues mucho más del noventa y cinco por ciento de estos más de sesenta y un mil dictámenes y a través de tu programa sí me gustaría felicitar mucho a los funcionarios a los trabajadores de la CONDUCEF porque es gracias a ellos que hemos ganado todo esto Pues un fuerte abrazo por supuesto para ti y tu equipo de trabajo Mario Di Constanzo que no sean dieciocho solamente sean veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años muchos más para seguir apoyando a los mexicanos Muchas gracias Mario Muchas gracias, un abrazo Muy buen día Mario Di Constanzo presidente de la CONDUCEF